Estoy nadando en la piscina del Hotel Punta Nizuc Spa and Resorts y este es el atardecer, un atardecer que por cierto no habíamos podido disfrutar con todo su esplendor como se está viendo ahorita estoy recorriéndome por la piscina, es una piscina muy grande como se puede ver aquí con 180 grados, 360 grados para que la vean aquí está mi esposa tratando de captarla con su celular es una maravilla esta piscina, esta piscina está termalizada tiene una temperatura ideal para el cuerpo es un hotel de lujo en todo sentido de la palabra y la verdad es que estamos muy contentos nos despedimos con este atardecer tan impresionante que bueno, aunque no se captó totalmente si se puede ver el grado de belleza que tiene nosotros estamos en este edificio un edificio que está más al fondo pero es una verdadera belleza todo esto miren nada más, que belleza estoy tomando 360 grados y todo esto es una belleza toda la piscina es plana aquí ya están cerrando el bar es lo malo que ya están cerrando el bar porque aquí sus horarios son muy estrictos los tienen trabajando desde temprana hora entonces pues ya están cerrando pero a esta hora se nada increíblemente aquí y además, bueno, pues ya recordé mis buenos tiempos de nadador y la verdad es que estoy encantado este es un recuerdo inolvidable de este día que ha sido fantástico después de haber conocido sobre la cultura maya en el nuevo museo maya que está aquí en Cancún y que depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia estuvimos por allí hay unas ruinas las ruinas de San Miguelito y hay piezas arqueológicas encontradas de la cultura maya que vale la pena visitar y con esto pues es un digno colofón para un día de actividades que está increíble ya prendieron los achones que prenden en la noche para iluminar la zona y está a punto de prenderse también ya las luces de la piscina seguramente esto todavía hace más atractivo el nadar en esta gran piscina que es pues más que olímpica porque tiene yo creo que más distancia es una belleza y qué bueno que que nos tocó vivir esta gran experiencia muy recomendable para todo el que quiera venir a este lugar realmente vale la pena la antigua casa de descanso del gobierno federal del presidente de la república y que ahora pues tenemos la oportunidad de disfrutarla en todo su esplendor está nuevecitos en un fijo acaban de abrir el hotel tiene apenas dos meses realmente no perdón no son dos meses abrió en marzo cuatro meses vale la pena los invitamos cordialmente a que vengan entonces pues qué bueno ¿no? tenemos esta oportunidad